¿Dónde está? Juanito ya se iba, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Qué lindo el amor, lo fue también Uruguay, impresionante Un emblema del Uruguay, el carnaval, la verdad que quiero agradecerles Y mandarle un beso a todo el pueblo uruguayo Claro que sí, hermano nuestro, grande parrillero, si no lo mejor Lo que te digo con total humildad Bueno, a cocinar se llama la canción A cocinar Vamos a hacer parrilla super económica Cortes que vos habitualmente no haces a la parrilla Algunas cosas sí, por ejemplo la salita Pero yo voy a arrancar con una tortuguita Sí, 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 tortuguita a la parrilla Y no la voy a hervir dos horas para que te quede tierna ¿Viste qué bonito cuando hacés los guisos? No, directamente le vamos a sacar la parte más dura Que es esta parte que está acá Yo ya te la voy mostrando ¿Es lenta la tortuguita? Es un paso Muy bien, Juanito Y sí, la verdad que sí, muchas gracias César Este, viene la tortuguita Se acaba de presentar César, buenas tardes, dijo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este, vos le pedís al carnicero que la limpie un poquito por fuera Que le saque un poco los nervios Pero de golpe, vos te encontrás en el centro La abrís un poquito y te encontrás en el centro Con toda esta parte ¿Se ve bien? De acá se va a ver mejor Lo voy a poner así a ver si se ve bien ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Ahí está, se ve perfecto ¿Ves? Exactamente ¿Ves que esto es una parte así como redonda, como un cilindro? Esto lo tenemos que sacar Es puro tejido conjuntivo y nervio Entonces, va a venir bárbaro, Juancho Para... No lo tires, ¿eh? No, 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 no No, 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 no ¿Qué se puede hacer, Juan? Lo guardás en el freezer o en el momento, si querés Y lo guizás Pero necesita mucho tiempo de cocción ¿Se lo vamos a retirar? Bien ¿Con mucho cuidado? Va, con mucho cuidado Le vas haciendo unos cortecitos y lo vas como despegando Porque yo quiero... Exactamente Yo quiero hacerla entera, la tortuguita Entonces, vos esto Con un cuchillo bien afiladito Con la puntita Ahí vas, serruchando Lo vas sacando Un corte económico si los hay, ¿eh? Exactamente Hoy, parrillada económica Parrillada súper económica, Juancho Mirá lo que voy a hacer acá, Juan Directamente voy con el cuchillo por abajo Vos me vas a decir Eh... Pero, te estás llevando carne Sí, sí Me estás llevando carne para el próximo guiso Esta es la parte que te va a quedar dura Toda la otra parte no te va a quedar dura, entonces Esperamos para el invierno, para el quicito, ¿no? Exactamente Vamos a esperar un poquito para el invierno Voy a seguir cortándolo desde... O el otol Desde este lado ¿De ahí? Importante que el nervio quede del lado que te llevas Y no del lado de la carne ¿Cómo estás? Ahí ¿Estás bien usted? Bien, y en vivo estamos ¿Cómo en vivo? Estamos en vivo Vos estás ahí, nosotros acá ¿Cómo andás por ahí? Hay gente de vacaciones Hay gente en la playa, hay gente en la montaña En todas partes Estamos relajados Hoy domingo estamos relajados Pero claro, la estamos pasando el día Mira lo que es este día, Juan Mira el sol que hace Una nube Hoy no hay nube Hay viento como el domingo pasado Salía lindo el domingo igual, ¿eh? Mira Aristóteles Una gran cúpula celeste Agua Agua Ahí está Ahí está Si me vas a llorar, Juan Acordate, esto está acá en el centro Vos se lo sacaste Esta es la parte más dura Esta va para el guiso Dos horas de cocción Te queda hecho una terneza total La reservamos La reservamos Esta parte que está acá Vos si querés le podés sacar un poco De grasita, de nervio Pero la verdad no es tan necesario Lo importante de la cocción acá, Juan Yo lo voy a hacer Lo voy a acompañar con un buen chimichurri Le voy a dar una pinceladita rápida Pero rapidita, ¿viste? Cosa de que no se me... No creo que lo tenés ahí, Juan Lo tengo acá, Juan El chimichurri Algo importante No le voy a poner demasiada hierba Demasiado contenido Quiero más bien el sabor del aceite Principalmente eso Porque no quiero que se me pegue Chao La vio, me estás saludando de la vio ¿Cómo se llamaba el de la serie, Juanita? Tatú Tatú Me la dejás picando, Juan Ahí la es la fantasía, ¿no? Sí Bueno Lo vas a condimentar un poco Con el mismo aceite del chimichurri No mucho, eh Fijate que no estoy llevándome Toda la parte de hierba Porque si no se me va a quemar Simplemente el aceite Pura carne, eh Pura carne, Juan Vamos del otro lado Lo mismo ¿Le pones un poquito de sal? Pero cómo no La tengo acá, Juan Fijate lo simple que es, eh Ahí está Juan, te quiero decir algo importante Decime, Juan ¿Sabes que me hubiese gustado sal gruesa? Bueno, no la veo, mano No importa No pasa nada No pasa nada Le ponemos sal fina Pero vos podés usar entre fina o gruesa La que vos quieras En este caso yo una gruesita me hubiese gustado Ponerle sal gruesa Bueno, no importa Un poquito más de sal Vamos, un poquito más Un poquito más de sal Atención que Un poquito de viento, por favor Atención que esta no es solo la única preparación económica del día Esta probablemente sea la más llamativa Porque cuando vas a hacer una tortuguita directo a la parrilla Hoy Y a partir de tu próxima parrillada Acordate ¿Qué nos tenemos? Vos lo cortás en unos sanguchitos tremendos Esto, así como está A la parrilla Y te voy a contar ahora cuando llegamos para allá Cómo tiene que estar la parrilla Vengan conmigo Ahí Vamos, 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 vamos Ahí vamos Lo vamos a poner En realidad puede ser de cualquiera de los dos lados Pero yo prefiero ponerlo del lado en donde cierra hacia acá ¿Se entiende? Acá dentro estaba el tubo que sacamos El cilindro Estaba así Quiero primero ponerlo de este lado En este caso Fíjate, ya empezó a cocinarse En este caso la parrilla está a unos 15 centímetros Pero, pero La voy a subir un poco más Lo vamos a cocinar Bien, bien, bien tranquilo La vamos a cocinar esta tortuguita Bien lenta Bien lenta Como no me lo dice Le maté el chiste, pobre No hay que arrebatarla de ningún De ninguna manera La voy a subir A unos 25, 30 centímetros de la parrilla Sí, 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 sí Y quizás más también, ¿eh? Siempre acordate Brasa blanca Bien parejita Pero en este caso Alta la parrilla Que se haga despacito Más o menos se va a hacer Aunque es un corte Finito Se va a hacer Entre 40 y 50 minutos ¿Por qué no una hora? Recién a mitad de cocción Cuando está bien dorada abajo Y vos tocas con los dedos La carne Y la carne ya arriba Va a estar tibia Recién ahí La vamos a dar vuelta Y cuando la damos vuelta Sí le voy a poner Más chimichurri Y esta vez le pongo con todo Con la hierba Con todo lo que tiene Me está sorprendiendo Tortuguita Un corte súper Mirá que sos bueno, querido Soy buen tipo Soy buen tipo Un corte súper económico Que se puede hacer en la parrilla ¿Qué más puede pedir? ¿Qué más puede pedir? La verdad es que más puede pedir Hay un par de cosas más Que ahora te cuento Pero esto es lo que Se lo quiero agradecer a los carniceros Esto sabe de que nace De hacerse amigo de los carniceros De los que están con la carne Todos los días La agarran La abren La cierran La venden La consumen Ellos me lo dijeron Y más de uno me lo dijo Entonces yo empecé a chequear con varios Y me dijeron Hacela Hacela Sacale el centro Y va a saber lo bien que queda Pero si vamos a seguir con sorpresas Si te sorprendí con esto, Juan Sorpresas que a la vida Por favor ¿Qué tenemos por acá? Sí Esto es chinchulín relleno Espera, esto está relleno, Juan Ahí está terminado Lo abrí para que vos lo veas Ahí está relleno, Juan No, no se puede creer ¿Cómo lograste esto? Eh, creelo, Juan ¿Querés probarlo? Próbalo, está listo Agárralo con la mano un poquitito De lo que está ahí arriba Hoy te lo permito En el asado del domingo No te lo permito Ahí está Va, eh Carne picada especiada tiene Ahora te explico Cómo lo tenés que rellenar, eh Carne picada Está con un sabor Juan ¿Qué le pusiste? Condimento, Juan Condimento Eso, condimento Está buenísimo Ahora les cuento Eh, chinchulín relleno ¿Vamos a hacerlo? Vamos, vamos, vamos Pues Para arrancar Algo muy importante Los chinchulines Esto voy a Tapenme un poquito Así no le da tanto el sol A la carne picada Sí, señor Sí, señor Ahí va ¿Qué tenemos por acá? Chinchulines No te voy a mostrar todo el proceso Pero por lo menos te voy a mostrar una parte Que en este caso no los trenzamos ni nada Lo que hice fue Sacarle Te voy a, te muestro acá, Juan Sí Sacarle casi toda esta grasita Cuidado, cuidando de no pincharlos Y lo puse en el grifo Y vos dejás que corre el agua Cosa de que lo limpie bien por dentro Como si fuera una bombita de agua Como si fuera una bombita de agua Yo te doy el Y tú te grafito Me lo estás graficando genial Ahí está Que corra, Juan Que corra, que salga todo ese contenido Que a veces gusta mucho del chinchulín El chinchulín cuando está fresco y está rico Eso le da mucho sabor Pero en este momento lo queremos limpiar bien Que sirva como tripa Que sirva como contención Que sirva básicamente como la tripa para hacer chorizos O lo que sea Pero tiene más sabor Y más textura todavía Ahí se está viendo terminado Está riquísimo, Juan Es muy, pero muy rico Y la verdad muy original La única receta parecida que yo había visto La hacían los armenios Que es una tripa rellena Pero la hacen hervida No tiene nada que ver La hacen con arroz y demás En este caso se nos ocurrió Rellenarlo con carne picada especiada ¿Viste la que hacemos para las empanadas árabes? Que hiciste hace poquito Hace una semana Exactamente Eso es lo que vamos a ponerle Importante Yo no voy a Vos si querés puedes hacer un chorizo Largo, 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 largo En este caso yo voy a hacer algo más chiquito, Juan Está innovador, eh Gracias, Chil Que salió Es tan innovador en la cocina, en la parrilla Porque uno dice La parrilla clásica, viste Mete la carne Espera que se haga el chorizo No, no El hombre le da una vuelta de tuerca más A las preparaciones de la parrilla Y está buenísimo Es la idea, Juan Es la idea, te agradezco Pero es la idea Divertirnos, pasarla bien Y descubrir cosas A veces vos haces cosas que no resultan En este caso ha resultado y ha resultado bien Sí, un tipo hiper divertido No saben lo que es, eh Bueno Eso fue un palito, eh Nada No importa, no importa Bueno, vamos a dejarlo por acá abajo Sí Eh, algo importante Esta la voy a reservar acá Y te voy a mostrar cómo hago el relleno Quedó clarísimo Muy importante Muy importante Muy importante Darle sabor al relleno Bien ¿Me descansás el relleno? Pero cómo no Gracias, Juan Muy bien ¿Qué tiene este relleno? Medio kilo de carne picada Es una referencia Vos vas a ponerle lo que se necesita nada más Medio de carne picada Le vamos a poner cebolla picadita Lo más chiquita que puedas Tipo como lo pica la abuela Más o menos unas 2 o 3 cucharadas No más Le vas a poner morroncito rojo 2 o 3 cucharadas No más Hacé de cuenta que estás haciendo como carne para hamburguesas Es como Tenés que ir viendo eso Un poquito de morron verde también 2 o 3 cucharadas Y los colores Sí, Juan O sea, ya uno con los colores ya se mete ahí adentro, eh Gracias, Juanito Pero lo muy importante son los condimentos Quiero ver qué condimento utilizás para hacer eso Orégano seco, Juan Estamos con orégano seco Acordate lo que siempre hago con el orégano, ¿no? Yo mucho y lo refriego bien para que se rompa bien y largue todo su sabor Te rinde el triple y es mucho masador Yo te lo atajo para que no se vuele Gracias, como nos volamos el domingo pasado, eh Qué lindo momento Puesto número 1 del ranking Puesto número 1 Exactamente Nos tuvimos que agarrar de la mesa porque nos volábamos también Yo el gorro lo tuve que usar en la costanera sur Así que es bueno Ibas a decir norte pero no llegaste Está bien Fue tremendo, la pasamos bien igual, eh Ají molido Le pusimos orégano, le voy a poner ají molido Oregano, ahora ají molido, Juan Ponele, ponele, especialo, especialo Picantito, picantito Un poquito picantito Le vamos a poner bastante pimentón ¿Viste que estaba medio rojito? Bastante pimentón dulce Sí, se nota al abrirlo que estaba como muy dorado Por lo menos 2 o 3 cucharadas pimentón Yo uso la mano pero ¿Me crees ese ajito rallado? Cómo te gusta el ajito rallado, eh Rinde más Da más sabor Funciona muy bien Una o dos cucharaditas Cucharaditas está bien Más o menos 2 dientes de ajo Bueno, va a estar rico esto Mirá esto es lo que estás poniendo Todos los sabores que le estás poniendo a esto Está bueno, bueno La verdad que está bueno, bueno Ahora hay que empezar a amasar Pero antes le vamos a poner un poco de sal Bien Todavía tenemos que rellenar esto, eh Un poquito de pimienta, Juanito Pimienta ¿Y sabés qué le voy a poner en este caso? Jugo de limón Mirá Acá tengo Muy bien, adelante No mucho, eh Anda poniendo ahí Más o menos unas 4 o 5 cucharadas Un poquito más Ahí va Vamos Generalmente para las carnes Algunos rellenos de empanada ára ¿Viste que recién te decía que es como el relleno de empanada ára Le ponen también tomate rallado Un par de tomates rallados acá Le va a quedar muy bien En este caso no se lo voy a poner Y algunos no le ponen el jugo de limón Y en este caso sí se lo voy a poner Porque le va muy bien al chinchulín Esto simplemente mezclarlo, Juanito Estoy usando mucho limón últimamente Para las ensaladas Bueno, ponen un poco más entonces Vamos con un poquito más Vamos con la copita que está acá, chiquita Vos sos tan dulce que necesitás amargar un poco tu vida, ¿no? Fue malísimo el chiste Mira vos Soy un dulce bárbaro Soy un dulce bárbaro Eh, ¿te puedo decir algo? Dígame Aparte de este chinchulín relleno tremendo que vamos a hacer Sí Termino de hacer el chinchulín relleno Lo mandamos a la parrilla Y se viene un trago Que te la voy a dir, ¿eh? Como dice Cala Abrazo, Cala Que lo puedas hacer en tu casa Eh, exactamente Yo tengo ganas de traguito ya, ¿eh? ¿Por qué tengo que acompañarlo con algo fresco? Claro que sí ¿Le ponés un poco más de pimentón? Vamos Pimentón, pimentón, pimentón Ahí va Ponele con gana, ponele con gana Y quiero que se vea el color ¿Y sabés qué me faltaba acá? ¿Qué te faltaba? Me había olvidado, fundamental Una buena cucharada de comino Eh, nomás Vamos Acá está el comino Acá está el comino Eso es todo Esto es mezclar y nada más Y vos lo vas a dejar en la heladera O directamente en la manga que vayas a utilizar Porque necesitás una manguita Eh, más o menos de media hora a dos horas Que vaya tomando bien los sabores Yo ya tengo uno adelantado Que cambia su color justamente por el limón que le pusiste Está bueno que se vaya marinando bien con todos los ingredientes Exactamente, Juan Ojo, no tenés que ponerle huevo, no tenés que ponerle nada Es solamente lo que viste No, no le pusiste huevo, eh No, no, no Le puse mucha energía, pero huevo no ¡Mucha energía! Bueno Esto es como dijimos A tapar y a marinar A tapar y a la heladera ¿Cómo rellenamos? Te preguntarás vos Uy, yo estoy retentado Pero primero lo rellenamos y después lo probamos Vamos a rellenar Mirá, ¿ves cómo cambió el color lo que te dije recién? ¿Esto por qué cambia el color? Porque es como que de algún modo se va cocinando Macerando con el mismo limón No es la idea cocinarlo Se va a cocinar ahí adentro Pero el limón sí o sí va a pasar eso con la carne Lo mismo que cuando haces un ceviche con el pescado Cuando haces un tiradito Etcétera, etcétera ¿Vamos a rellenar, Juan? ¡Vamos a rellenar, Juan! ¿Qué tengo acá? Una manga Pero Ahora te voy a mostrar por qué Le puse una gomita elástica, Juan Para cerrarlo bien y que no se me vaya el receno por atrás ¿Por qué? Porque para rellenarlo Aparte de hacerle un lindo corte Y acercar la tripa En este caso el chinchulín Esto adentro Vamos a abrirlo así Dale Adentro, por favor Mirá No apriete, no apriete, no apriete Ahora te digo cómo ¿Lo tenés ahí? Sí Yo generalmente lo que hago es dejarlo aquí abajo Ah, apoyado contra la... Y voy apretando no desde arriba Porque se te puede reventar la manga Sino desde el medio Pero claro, si apretás desde el medio Hay una parte de la carne que tiende a irse Se separa Lo agarrás bien con una gomita ¿Sabes que voy a necesitar también un hilito para atar las puntas? Bueno, ya te lo traigo el hilito, Juan Ahí va Voy a ir al pie de los chicos que tienen el barriguete acá enfrente Un segundito que ahora vengo Me cruzo y consigo el hilo En el parque, en el parque Porque tenemos que atar las puntas Como si fuese un chorizo Este... Mirá, mirá, mirá ¿Ves lo fácil? ¿Ves cómo va? ¿Se nota bien? Sí, sí, sí Váselo despacito Ahí, ahí Eh... Les voy a decir algo Eh... Acá jueguen Pónganle las especias que a ustedes les gusten Acá hay que investigar Y hacer lo que se les antoje Porque la verdad queda muy bien Queda muy rico Y siempre uno tiene el sabor propio, ¿no? Para darle este tipo de cosas Está buenísimo, Juan Mirá cómo pasa todo el relleno Ahí está, esto es suficiente Algo importante Acabo de ponerle todo el relleno Te rinde un montón, ¿eh? ¿Cuánto podés hacer con eso? Un montón Un montón, Juan ¿Tenemos el hilito? ¿Tenemos el hilito? Eh... Ahora está viniendo Está viniendo el hilito Estamos... Eh... Le acaban de robar a un niño un barrilete Último momento Está llegando el hilito Ya viene, ya viene Está cocinando esta gente Lo importante ¿Y vos sabés qué vamos a hacer? Si te parece Para quien no lo vio Y rápidamente explico cómo era Voy rellenando otro Esto lo tenés ahí Y lo tenés que atar de los dos lados Pero voy rellenando otro Clarísimo, Juan Clarísimo Clarísimo, Juanito La verdad Uno al comienzo Me preguntaba ¿Es tan difícil? No, no, no Re contrafácil Vamos de nuevo Chinchulín Bien lavado Le sacás la grasa Casi toda la grasa Te queda siempre un poquitito Pero le sacás bastante la grasa La pollera esa que tiene Lo ponés dentro del grifo Prendés el grifo Y que salga Limpialo bien por dentro Que salga, salga, salga Salga, salga, salga Cuando lo limpiaste Está listo para ser rellenado Lo tenés que ocurrir un poco, eh Ahora voy a cortar de nuevo Yo corto de a poco, viste Para que no queden cosas gigantescas Entonces Voy a poner esto acá Esto lo ponemos por abajo Acá tenés el relleno Que es la carne picada Un poco de limón Los condimentos que quieras Cebolla Imagínate estar haciendo Una gran hamburguesa Bueno, todo eso Esto está blanquito Porque el limón Lo fue cocinando En la maceración Hace más o menos 30 minutos Una hora que está Adentro de la mano Está bueno dejarlo en heladera Está bueno dejarlo en heladera Entonces agarrás Abrís así Pones el piquito abierto Más o menos Bastante grandecito Tipo un centímetro abierto Por lo menos Un centímetro de diámetro A vos que te gusta la precisión Juanito Clarísimo Clarísimo Milimétrico Milimétrico Atás bien la parte de atrás Para que no se te escape El relleno La parte de atrás de la manga Y desde el centro Empezás a apretar Siempre Atá al final ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos Que esto vaya empujando el aire Y el aire va a ir saliendo por acá César César Gracias César Terrible Gracias César Jamás Ahí está Fíjate lo fácil que se rellena Ahí está Todo listo Bien rellenito Y eso es todo Ahora voy a atar Tres pipos Acá estamos Estamos a un Repito Pipo Juanito Ya lo sabe Toma Pipo Muchas gracias Nudito doble Siempre nudito doble Bien firme Muy bien Ya se viene un tragazo Impresionante Pasolví está Está en su sitio Está cortando manzana No sé qué nos va a preparar Pero nos va a hacer riquísimo Sí Algo importante Para el que se acabe Enganchar con el programa Dice ¿Qué? Hijo de pibes Tragazo Un trago Un trago impresionante Para acá hacemos tragos Los domingos Un aperitivo Para antes del asado Y para después también Este lo hice más chiquito Pero no importa Ah una cosa importante Vos apretá bien Cosa que quede bien firme Y no quede aire adentro Este para terminarlo rápido Lo hago así más chiquito Vos rellenalo todo ¿Le notas por favor? Por favor ¿El otro está atado ya? Sí Ah buenísimo No, no, no Ah no Ay, ay, ay No, no, no No hay problema Ahí Bueno Ahora te voy a mostrar Cómo lo ponemos a la parrilla Perfecto Un doble nudo Un doble nudo Juanito Ahí estamos Esto directamente a la parrilla Vamos En realidad más grande Pero bueno Atamos este Qué chiquitito Este es individual Se vio perfecto igual Directo a la parrilla Parrilla Ahora vamos a respetar La altura Que necesitamos De la tortuguita En este momento La tortuguita Si yo la bajo Se me va a quedar dura La necesito dejar así A 25 centímetros Más o menos Entonces Parrilla a 25 centímetros Pero vos tranquilamente Podrías cocinarlo A 15 centímetros Más cerca Y dándole más fuego directo No pasa nada Esto se va a ir dorando Lo das vuelta En un ratito Lo vamos a probar Esta va en camino 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 Va bien Va bien En un ratito Lo vamos a probar Pero antes Cuesta 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 ¿Dónde vamos Juan? A donde vamos A tomar un traje Vamos para atrás Con mi amigo José Venga conmigo Vamos a tomar algo Mientras ustedes arrancan Yo me voy a lavar las manos Atención Muy bien Muy importante José Luis Mejor que la mano limpia Para trabajar Exactamente Bueno vamos Antes hicimos el rey De los cócteles Que era el martini dragui Un trago seco Me lo perdí Pero lo estuve viendo Pulenta Pulenta Como dijo acá el caballero Ahora vamos a hacer Una más suave Que es el apple martini Corto Manzana 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 colorada Manzana roja Bien La corto en pedacitos Le voy a agregar un poco De almíbar Se acuerdan que era almíbar Era agua con azúcar Agua con azúcar Si no tengo almíbar Azúcar Agua con azúcar Que le diste un hermorcito Y lo dejaste enfriar Exactamente Machaco Empiezo a machacar Machaque Lo dulce de la manzana Si no tenemos lima Limón También Son gotitas nada más Así que esto no hay problema El vodka no puede faltar Porque sin alcohol Sería de mi vida Uno, dos, tres, cuatro Muy bien Cuatro segunditos Y le voy a agregar Un toquecito de licor de manzana Como para realzar a veces Si yo no tengo Una manzana Que por ahí tenga mucho sabor Lo realzo con Un poquito de jugo O un poquito de licor Puede ser jugo de manzana Puede ser jugo de manzana Que es más fácil de conseguir Ahí está Exactamente Le voy a poner el hielo Y acá Yo te voy a pedir que me ayudes Porque acá tengo uno preparado Para vos ¿Eh? Ah, guay Así lo hacemos trabajar Que labure, que labure Que labure, que labure Le va a venir bien Yo lo voy a hacer Este vaso de hielo Eso Le pegás un golpecito ¿Eh? Ahí está Y le vamos a dar Acordate que lo podés hacer En frasquito en tu casa ¿Eh? ¿Te acordás la semana pasada? En el frasquito de mermelada En el frasquito de mermelada Reciclado Muy bien ¡Dai, dai, 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 dai! ¡Dai, dai, dai, dai! Ahí va ¡Divertite, pasala bien! Cocina con nosotros ¡Jajaja! Me vino buenísimo Maravisco, maravisco Maravisco ¡Qué verano! Estamos en vivo De la terraza De la TV pública Con todos ustedes El cocinero argentino Divirtiéndolo con José Luis Que sí nos trago barba Sí nos trago Sacaba en el sol Hoy no hay viento No hay tormenta, nada Ante todo mucha calma ahora Sí, sí, sí Mucha calma Está agotado No nos excedamos Todavía no tomamos nada Para el costado Muy bien Muy bien Perfecto Y ahora Yo lo que voy a hacer Es servirlo Pero colando Esto se llama técnica Doble colado Dos coladores Si no, con uno solo ¿Y por qué? Es una técnica Para que no me vayan Los pedacitos de manzana Porque yo machaqué Con cáscara y todo Para que le pueda dar Más aroma Este es un colador Medio gruesón, digamos Claro Se te puede piantar alguna Grueso Y este es el fino Entonces Acá colás los hielos Y allá colás el contenido Exactamente Y le damos acá Oh, yo estoy como en el boliche ¿Eh? Sí Claro, acá estamos ¿Cuánto hace que no va el boliche, Juan? Más o menos 25 años, Juan Este trago no existía ¿Cómo miraba el náfrago? Tengo menos noche que el sol La puta, digo ¡Vamos, esa! Pantera rosa, Tomás Ahí está Y ahora vamos con este ¿Cómo fue el séptimo regimiento? El séptimo regimiento Eso era para hombres Había que tomar el séptimo regimiento Había que tomar Pero ven que acá Y el octavo, ahorita digo ¿Qué plato? Pero ves que en el cóctel No va nada de pedacito de manzana Lo veo, lo veo Queda todo en el colador de trama fina Toda la pulpa Exactamente Exactamente Algo importante que hay que decir Mientras ves este cóctel increíble Este martini de manzana Que no se puede creer Este Que obviamente vamos a probar y convidar Sí, por supuesto No solo de tragos está hecho el hombre O está hecho este programa No, por supuesto En un ratito se vienen preparaciones para la tarde Porque vos ya tenés ganas de ir agarrando el mate Exactamente Estás al lado de la pileta Decís, mate, preparaciones fáciles y rápidas Y metí una torta de canela tipo bizcochuelo Que no se puede creer Y Anita, unos scones clásicos Que los podés hacer hoy mismo Porque son fáciles Para ustedes Muchas gracias A su saludo A alguna dama detrás de cámara Le vamos a dar Este martini Se lo pueden llevar Se lo pueden llevar Gracias José Disfruten, disfruten de este día Riquísimo, riquísimo ¿A qué vamos a convidar esto? Juanito, ¿por qué nos quedamos acá? Vení Martina, por favor Martina ayer cumplió años Tomá, no hiciste la fiesta Hacé de cuenta que Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ya arrancás con el martini Y sabés cómo terminás, ¿no? Esto está bueno para una primera cita Lindo el martini Señor La verdad que sí, tenés razón Mientras vos vas cortando un poquito Este chinchu relleno Porque hay que probarlo Vamos a hacer unas brochettes De menudos Envuelta en panceta Sí, sí, sí Menudo de pollo Lo más barato del pollo Eso que a veces hasta descartás Y te decimos No, no lo descarte Agarrá la bolsita y ponéla en el freezer Cuando tenés una buena cantidad A cocinar, bueno A la parrilla ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente Abro aquí Tenemos Por un lado Muchas gracias César Corazoncitos Que son los ideales Corazoncitos de pollo Fijate, bien rojito Ah, pensé que me decías a mí Vos también Sos un corazón Vos sos un ideal, Juan Este Corazón de pollo Esto es muy importante Que esté bien firme Que esté rojito Yo le saqué la parte de arriba Que tiene grasa O sea, un poquito de la grasa No tenés que sacarle todo Principalmente en este caso Las voy a hacer de corazón Y de hígado Te muestro el hígado El hígado es más mórbido Es más blando Pero que no esté todo roto, eh No, 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 no Acá está, mirá ¿Lo ves? Tiene que tener firmeza Si no tienes firmeza Y está todo roto No lo consumas Esto es importante Este Y por supuesto Todo tiene que oler a frescura Esto lo decimos siempre Que en cualquier tipo de carne Totalmente También están las pancitas Que son estas Que son un poquitito más duras Tienen una textura fenomenal Vos podrías hacer Todas de una De uno de los menudos Por ejemplo Todas de hígado Todas de pancita Todas de corazón En este caso yo las voy a intercalar Estas tienen una textura bárbara Y están buenísimas, eh Lo único que hay que hacer Es envolver en panceta No más que eso Muchas gracias, César Eh, yo igual Mirá Agarrás una Iba a decir algo a César He tomado un poquito He tomado Ah, bueno, bueno, bueno César también Eh, vamos a hacer así Mirá, acá tenemos panceta ahumada Juanito Si, te escucho Te voy a hacer mi mado Ahí en el costado Esto está espectacular Ahora lo vamos a convidar a todos Para mí es lo que es esto Mirá lo que tengo acá Espero que se vea bien Eh, para, vamos Vamos a hacer la cosa por orden A convidar primero Muchachos, vamos Muchachos Vamos con Milagro A ver qué decís, eh Tripa rellena con carne especiada Juanchi, vamos, Juanchi Ciculín relleno, ¿está bueno? Vamos, Juanchi Dale, Juanchi Come on, come on, come on Esa tiene más especias todavía Vamos, Lucho Vamos, papá No se me haces a la firme, vamos A la cámara ¿Cómo que? ¿Está bueno? ¿Te lo habías imaginado alguna vez? Bien, vamos Mi pancito ni te digo, eh El pancito se lo quedó, Juan Eh, pues Hacela porque es rico Chinchulina y relleno En este caso con carne especiada Es una cosa seria La verdad que es muy, muy rico Eh, recapitulamos, Juancho Brojet de menudo De pollo envueltos en panceta Bum Viene de esta música y yo me voy, eh Este, corazoncito A envolver con panceta Envuelva, envuelva Esto es como muy Como que me cae bien todo, ¿no? Toda la música, todo Estoy contento, ¿no? Esa era Feli, Juan Sos un hombre feliz, Juan Vale, desde que te conocí vos me cambió todo Primero Envolvés el corazón Ahora lo vamos a Lo vamos a ensartar todo con un palito de brochete Esa frase me suena en mi vida, eh Te voy a envolver el corazón Me suena, me suena Bueno, lo dejo ahí Lo dejo ahí Ahora envolvemos la pancita La pancita del pollo Bien limpia, bien lavadita Siempre lavalo bien todo esto, eh Envolvé, le das una vueltita suficiente Qué bueno lo que son, eh Sí, la idea es que Sí, hay que hacerlo bien Y acá voy a hacer No me voy a alcanzar con eso Así que voy a usar un poquito más de panceta Ahumada siempre No salada en este caso Y envolvés el higadito No le pongas sal ni nada Porque la pancita ahumada Ya tiene todo su sabor Bien, Juan Tres texturas distintas en una misma brochete Está buenísimo esto, Juan ¿Verdad? Salimos de la brochete tradicional Salimos de la brochete tradicional, Juan Y lo podés hacer súper económico Exactamente, Juancho Bueno, ahora acá que tenemos los palillos que están acá Tenés esto Y ahora hay que ensartar Pero mientras ensartamos Le vamos a ir entreverando Limón y naranja Gajitos de limón y gajitos de naranja Entonces Vamos con un gajito de limón Vamos con un gajito de naranja No te van a quedar dulces, eh Corta un poquito las sedes del limón Está bueno eso, Juan, eh Vamos con la otra, Juancho Sí, 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 sí Atravesá todo, eh Importante que atravieses La panceta y al mismo tiempo La pancita, en este caso La pancita del pozo Me encantó lo del limón y la naranja Exactamente, mira Yo dije que había que atravesar y no lo atravesé No importa Vamos para adelante Bueno, eh Después tenemos otra ahí ¿Me la volvés por vos? Sí, por supuesto, Juan Eh Le das la vuelta y la atravesás bien Para que te quede bien agarradito Que no te pase lo que me pasó a mí en ese momento Muchas gracias, Juan Está chiquitito, ¿viste? Está chiquitito, no pasa nada, Juancho Ahí, ahí y ahí Ahora vamos a poner Bien Otra vez Limón Naranja Otra vez atravesás En este caso la que tiene corazón Qué brochete original Esto es rico, rico, eh Limón Naranja Por sobre todas las cosas Por sobre todas las cosas Si querés ahora armamos otro Económica Muy económica Muy sabrosa Y aparte Es fresca Y es nutritiva Hace bien comer este tipo de cosas Si están, por supuesto, en las condiciones que te dije recién Bien firme, rojita y demás Voy a armar otro, Juancho, ¿te parece? Dale, dale, dale ¿Vamos a limpear un poquito acá? Vamos a limpear un poquito, dale Armamos otro rápidamente Eh ¿Me agarrás uno de cada uno? Que ahora no sé dónde quedó Ahí Faltarían los corazoncitos Y faltaría La... El higadito El higadito Que no sé dónde se fue No se metieron Ah, al costado Fueron al costado Acá está Entonces, como te dije recién Juan Vamos a envolver el hígado Siempre firme Brillante Corto ahí Envolvemos el corazón Perfecto, Juan Le sacás la parte de arriba que tiene grasa Firme Brillante Rojito Le das una buena vuelta Importante que pase toda la panceta ahumada, eh Y ahora vamos a envolver la pancita que está por acá Acá está Tenemos la tortuguita que se está haciendo ahí, tranquila Tortuguita chimichurri Tenemos... Acá, 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 acá Tranquila, tortuguita, así Como nos dijo Juan Bien despacio Esperemos que se doy de un lado Y recién, recién la damos vuelta Ahí tenemos la tripa que está avanzando Y la tripa mini Rellena Que también hizo Juan Hace poquito Ahí va, ahí va Está controlado, maestro Muchas gracias, Juanito Atenti Platos súper económicos a la parrilla, eh Cortes que no te imaginabas Hacelo en tu próxima parrilla Pero seguí acompañándome que seguí Bueno ¿Cómo están los cámaras, eh? ¿Cómo están los cámaras? Cada uno lo tenemos que ensartar Ahí Cada uno de las... Ah De los menudos, perdón Bien, 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 bien No aclares que ocurre ese, Juanito No aclares que ocurre ese Bueno, vamos con el limón Bien Vamos con la naranja Siempre acordate, gajito de limón, gajito de naranja Eso está bueno En este caso con los hígados Limón Le va a ver muy bien Y si querés poner una hojita de laurel Si tenés laurel fresco En el jardín, viste que el laurel fresco Está buenísimo Pero Juan, también le podés poner morrón O algún tomatito Lo que vos quieras Si la querés hacer más... Más... Más verduras La podés hacer con... Subí los anteojitos, Juanito Pero cómo no Este es un gesto muy típico de Juan, eh Ahí está Anda preparándote, Juanito Porque se viene tu pan, eh Ay, y el pan No sabes lo que es este pan relleno De vegetales asados Increíble ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar a la parrilla Pero primero le voy a dar una aceitadita Mínima, mínima ¿Te vas a dar una pincelada? ¿Sabés que voy a aprovechar el mismo aceite del chimichurri Como usé recién con la... ¿Por qué no le ponen chimichurri? El aceite nada más, eh Ahí 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 No mucho, eh Ahí Del lado que pincelé Es del lado que voy a llevarlos a la parrilla Entonces se cocina rápido, eh Bien, Juan Atención Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Fijate Se cocina rápido Ya sabés que en este caso Quien manda la altura de la parrilla Es la tortuguita Que está a unos 25 centímetros 30 Pero vos estas tranquilamente La podés hacer a fuego Mucho más fuerte Tipo vuelta y vuelta 5 minutos por lado A unos 15 centímetros de la parrilla Esto está claro, ¿no? O sea que económica, riquísima Y la comés enseguida Y la podés comer enseguida Está buenísima Pero como siempre digo Para acompañar bien Rea nunca digo eso Pero estoy tratando de hacer un entre Porque vamos a... Tenemos que ir para el trinco Hacer una otra... Acompañanos, vamos a... No te queremos dejar solo a vos, ¿eh? No me quieren dejar solo No, no, no Tenía como dejar solo Es un placer estar con ustedes Como siempre José Luis Desde que llegaste Llegaste para quedarte El alcohol produce alegría Yo creo que sí De forma moderada siempre, ¿no? Por supuesto De forma moderada Brilla, brilla ¿Tenemos un gorrito para nuestro amigo? Sí, tengo ahí Ahora lo agarramos Bueno, vamos a ir a hacer otro aperitivo A ver Es muy sudamericano Que es el famoso pisco sour Chile, Perú Pero lo voy a servir a la moda argentina Muy bien Me quitan una Porque hay un Chile Perú Que no termina nunca Es un... No, no, por eso Pero lo servimos a la Argentina Para no tener problema A la Argentina Chile Perú Es un trago genial el que tiene La verdad De los hermanos chilenos Y acá tengo el gorrito Lo más importante Es el sour ¿Qué es el sour? Es una mezcla Entre limón, azúcar Y clara de huevo ¿Sí? Una mezcla ácida Que además sirve para usar Con cualquier otra bebida Puede ser un whisky Puede ser un vodka Y siempre batido Y con hielo Va a ser un aperitivo ¿Eh? Como algunos otros vermú también El sour Esa mezcla que dijiste recién Tengo acá Ya tengo preparado Jugo de limón ¿Sí? Con Un poquito de azúcar Muy bien Hielo Vamos a ponerle El almígado de siempre ¿Qué hiciste? Cuatro y cuatro Digo los segundos Viste que él calcula por segundo Claro Es una medida de sour O de jugo de limón O limonada Como quiera decirle Más la medida de En este caso de pisco Esto sí tiene que ser Cuatro segundos de caída Más o menos Un chupito Eso chiquito Voy a saber Una medida Pero falta algo Que es La clara de huevo ¿Cómo se paró la clara de huevo? Ustedes son cocineros expertos Yo apenas soy un barma Esta no la conozco Esta no la conocemos Agitamos el huevo Esta es buenísima No la conocía Con el cuchillito Le hacemos un agujerito arriba Ah no Despacito que queremos ver todo Es bueno que todo esto Y Va a caer solamente la clara Ah no Pero no Aplausos A gran aplausos Para José Luis Un maestro Es el mago de la cocina Y no me sucieras manos Eso años estuvo investigando Esto fue muy bueno Pero quiero decir algo Algo que hay que aclarar Y mucho El huevo previamente lavado Hay que lavarlo bien Es muy importante Porque justamente Alrededor del huevo Donde se encuentra La mayor cantidad de salmonella Etcétera Lo lavas bien Después lo guardas en la adela Y después lo podes hacer Como elijo Obviamente Claro Está buenísimo Muy bueno ¿no? Me lo enseñó algún viejo cocinero Batimos Eso ¿Qué le da la clara? La clara le va a dar espuma Suavidad Y en este caso No va a contagiar nada Porque es muy poca La proporción Es cierto Y además hay alcohol Y nos guardamos la yema Que quedó También 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 Nos guardamos la yema Quedó ahí Ahora la vamos a llevar a la ladera Mientras vos haces esto Yo me quiero seguir lavando la mano Porque no me la laves Por supuesto Y lo vamos a servir En este caso En un vaso de whisky ¿Sí? Sí, con todo el hielo Miren el color El aspecto que da la clara Impresionante Claro Para que le dé bien toda la espuma Le da cremosidad también la cara Yo lo que no No soy muy bueno calculando Buena buena No soy muy bueno calculando Ya me canchereó El tercer programa empezó a cancherear Está bien Es parte de la familia José Lube Y voy a hacer dos Porque no quiero que se queden con nosotros La casa tenía todo preparada Otra pregunta ¿Y por qué le dijiste a la Argentina Que hay alguna diferencia? Porque lo estoy sirviendo En un vaso de whisky con hielo Ellos lo sirven En una copa tipo flauta De champán ¿Ellos quién es? Tanto chile como peruan En eso se ponen de acuerdo En eso se ponen de acuerdo Muy bien Es que es un gran trago Que está ahí Y te vamos a saber De dónde viene Lo encontré Es un trago Calculó mal el hombre Estoy fallando un poquito En las cantidades Les pido disculpas A ver si nos entendemos Vamos a probar Es aperitivo Un trago sudamericano Salud Hecho en Argentina Para comer un buen asado Salud Que lo disfruten Salud Súper refrescante Súper refrescante Y aperitivo Como todo Y un aperitivo Y es dulzón Está bueno Bueno La cara está buena Te digo algo Cocina peruana Por ejemplo Esto Mientras estás comiendo Los anticuchos de corazón O los que tienen menudo Que sucesan mucho los menudo Brochet Quise decir Con anticuchos Impresionante Fumbina bárbara Todo Todo Que lo disfruten Esto es riquísimo Esto es rico Y yo quiero verte hacer Ese pan rejero Que es un espectáculo Juanito Ya volvemos No te vayas Me quedo acá Muy bien Y esta preparación Haciela en tu casa Haciela como comer un asado Que está realmente Espectacular Pensé que le ibas a dedicar Y esta preparación Espectacular Espectacular A toda la Argentina ¿Qué tenemos acá? Un pan de campo gigante Lo podés conseguir en las panaderías Mirá que pan Le saqué la tapa Juan Le saqué la tapa Y lo que vamos a hacer Es sacarle el exceso de miga Lo que queremos hacer Es un buen buen pozo Ahí está Sacamos bien el exceso de miga La miga Guardamela Que mañana en el reciclado Voy a hacer La miga La reciclo Porque mi amigo Seguro que mañana recicla Algo con la miga Bola de frailes Desde la miga reciclada Sigamos con esta receta Mirá Le sacamos bien todo Juan Ahí está Dejamos bien bien Un hueco Porque la idea de acá Es que entre una ensalada Súper fresca Con vegetales Hechos todos a la parrilla Entonces Le sacamos bien la miga Fácil Le sacamos la tapita Y va sacando la miga Mirá Mirá Aparte vos dejás la parte de abajo Y se absorbe todos los sabores Exactamente Esto va a absorber Todo el jugo De la ensalada Y después Vas a cortar el pan Y vas a comer Con todo el juguito La ensalada Es espectacular Y aparte una manera De presentar una ensalada diferente Me encantó Juan Me encantó Le sacamos bien toda la miga Juan Dejémosle un poquito La mano funciona bien para esto El cuchillo hasta cierta parte Y después con la mano Escarbar Y es muy importante La miga No la tiramos Vamos a reciclarla En algo seguramente No, no Es verdad lo que te dije Claro Vuelve a la de fraile Vuelve a la de fraile Ahí está prácticamente Hacemos un buen hueco a este pan Sí Mirá lo que es Lo toman ahí Una pasta servida acá adentro Exactamente Y una pasta acá Es impresionante Dejamos la miga Para que te quede bien la miguita Porque después Se va a absorber bien Todo el jugo de la ensalada Y dejamos una capita de abajo Para que pueda absorber bien el jugo Perfecto Dejamos esto por un costado Vamos a un poquito Un poquito de Un poquito de sal Ahí está Muy bien Un poquito Una pelita Que tengo acá un bol Y acá tengo Bueno Todas las verduras Que estuvimos grillando Que ahí se ven también En la parrilla Ahí está haciendo más Morrón rojo Morrón amarillo Morrón verde Todo acá Juan Esta es como vendría a ser La base sólida El morrón La base sólida Y el gustito ahumado Que va a tener Que estuvo en la parrilla Bien italiano Exactamente Tres clases de morrones Morrones asados a la parrilla Como siempre decimos Cuando se empiezan a chamuscar Le retirás Dejá que se enfriye un poquito Le retirás la piel Lo cortás Le sacás la nervadura Y las semillitas Y tenés los morrones listos Muy bueno ¿Qué más tiré a la parrilla? Zucchinis Ahí está Zucchinis Que también pueden ser zapallitos Estos se hacen Y los cortás gruesos Los cortás gruesos Bien, bien gruesos Estos se hacen al toque Con un poquito de aceite de oliva Y sal Y tenés los zucchini listos Juan, seguimos ¿Qué tengo acá? ¿Qué nos puede faltar? Tomate cherries Cherries Vamos con los cherries Esto ni los corto Los pongo enteros Porque están buenísimos Están enteros Vamos a Frescura Acá está buscando frescura Frescura Cebollas también Que le hice a la parrilla Juan, con cáscara y todo Hoy vamos a hacer una ensalada De cebolla que queda muy rica Cáscara y toda Cuando se empiezan también A A oscurecer la piel Las retirás Sacá la piel Y tenés estas cebollas Asadas increíbles Inclusive si la dejás quemar la piel Pero quemar, quemar Tú 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 se las sacando Nos haces el sabor a un modo que tienes Y por último Vamos con unas berenjenas Juan, también Las cortamos en rodajas Gruesita Un poquito Gruesita Un poquito de aceite de oliva Pimienta y sal A la parrilla Vuelta y vuelta ¿Querés cortarte? ¿Y con qué vamos a acompañar? Si sos vegetariano Para ahí Para ahí Te preparaste una buena ensalada De verduras grisadas Ahora, si querés avanzar Poné primera ¿Y qué le vamos a poner esta ensalada? Salchicha parrilla Salchicha parrilla Que la vamos a cortar Juan, ¿te parece? Venga, venga, venga Opa La vamos a cortar en rodajas Ahí está Oh, qué rico que está Juan Perfecto Está calentita la salchicha parrilla Está calentita Recién salidita No del horno Sino de la parrilla Tranquilamente ¿Querés más salchicha parrilla? Está bien Dame una más Una más, por favor Una más, Juanito Le vamos a aportar más sabor Toma, Juanito Ahí está Perfecto Vos tiraste Una más Ahí tenés Ahí está, perfecto Vamos con todo Vamos con todo Una gran ensalada ¡Claro! Adentro de este pan Llegás a la mesa con este pan Y dices ¿Qué es loco que hizo? Hay que ponerle un título Este pan, ¿eh? Hay que ponerle un título Un título de fantasía, quiero decir Otro más Ahí está, Juan Te puede pedir un poco de cordura Apareció calabrese, che Apareció calabrese Perdón de cala Apareció cala Entonces ¿Cómo van acompañando los vegetales? Con estos Esta salchicha parrillera Lo que vamos a hacer es mezclar Agarrar acá una cuchara Vos pedime, Juan Vos pedime Que yo te junto Ahí está Vegetales todos hechos a la parrilla Vamos a mezclar con la salchicha parrillera Ahí está Perfecto ¿Qué condimentito le ponemos? Vamos a poner Un poquito de sal Que tengo por acá ¿Qué bueno está? Juanito Es una idea fenomenal, papi Esto está buenísimo Vegetales grillados Perfecto Y salchicha parrillera Si te haces chorizo Salchorizo Le metes chorizo Ahí Ya morcilla no Ya morcilla no Ya morcilla no Ya morcilla no No, no, no Entonces pimienta Siempre Viste El gusto no hay nada escrito Está clarísimo O sea siempre hay alguno que Lo querés hacer Hacé lo Pero A mí me parece que no Se va a poner todo en el brusco ¿Te parece, Juan? Me parece Entonces sal Pimienta Y ahora vamos a colocarle Te cuento, Juan Te cuento que el aceite De canola virgen Es un aceite vegetal 100% natural De alta calidad Considerado como alimento vital Y terapéutico por los nutricionistas Si no, mirá La calidad de un buen aceite Está en la naturaleza que lo contiene Krol Es aceite de canola virgen Rico en omega 3 Y el más bajo en grasas saturadas Por eso ayuda a reducir el colesterol Aceite Krol Tradicional O saborizado con ajo Albaca o limón Krol Sabor a vida Gracias Krol Este aceite es increíble Para acompañar esta ensalada De vegetales asados Increíble Para hacer un resumen Es un aceite sanísimo Me pongo serio Totalmente Sanísimo En crudo No cocine con el aceite Condimentá Y mucho sabor también Entonces Mezclamos ahí Agarramos la cucharita El aceite La sal La pimienta Los vegetales Todos hechos a la parrilla Que se vayan impregnando bien Todos los sabores Tenés hierba Le colocás hierba ¿Sabés qué, Juan? ¿Teníamos ajo rallado? Sí, Juan Vamos a darle más sabor Vamos con el ajo rallado Poquito, ¿no? Poquito, poquito, poquito Ahí Vos me mezclamos bien Porque se tiene que ir Ahí está Mezclamos bien, Juan Perfecto, Juan Mirá lo que es esto Mirá los colores No sé si es el aroma Que está subiendo Porque está todo ahumado En la parrilla O sea que es espectacular Una ensalada diferente Diferente Mezclamos todo esto, Juan ¿Sabés qué le vamos a colocar? Digamos Perdón, eh Que justo interviene En un momento Intervenga, interviene Intervenga Eh, acá podríamos Meterle un chimichurrito, ¿no? ¿Sabés qué soy, Juan? ¡Ay! Y que venga ¡Come on, come on! Ahí estamos Una cucharada está bien Una cucharada está bien Una cucharada Esto es alección, ¿eh? Vos sabés como Acá el fondo ese Yo quiero ese pancito Yo quiero, ¿sabés? Yo quiero el pancito del fondo, Dios Lo dejás un tiempo Cuando empiece a caer Todo el jugo de estos vegetales A este pan Lo vas a devorar Porque es riquísimo Riquísimo ¿Qué tengo acá? Una mezcla de albahaca Un poco de rúcula Frescura Frescura Vamos a colocarle ahí en el fondo Ah, mirá vos qué bueno Perfecto Ahí está En el fondo, Juan Un poco de verde Que viene muy bien En el fondo te quiero, Juanito Y ahora Con el chimichurri Que le puse al compañero Una cucharada nada más Para darle más sabor Una y media le puse ¿Sabés qué vamos, Juan? Vamos con la cuchara Con lo que vos quieras, Juan Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá ¿Sabés qué? Mientras vas llenando esto Te anuncio Que voy con unas alitas barbacoas ¡Uh! ¡Qué ricas que son las alitas! Barbacoas caseras Fácil, simple No necesitas ponerle humo líquido Ni esas cosas que a veces Se ponen en las barbacoas caseras No Pero Está buenísimo, Juan Se viene un ratito Eh, le voy poniendo la ensalada ¿Sabés qué le falta a esta ensalada? ¡Ay, decilo, Juan! ¡Decilo, Juan! ¡Me estabas llamando! ¡Ah! ¡Queso provolone! ¡No! ¡No! ¿Querés darle más sabor Y ponele queso? ¡Dale, dale, dale! Mirá lo que es el... Uy, ahora ya con ese queso provolone Un romerito le vendría genial ¿Cómo que no? Un romero le podemos poner también, Juan Eh, es así como van apareciendo las recetas, eh Muchas veces Totalmente Te vas tentando y decís ¿Qué le va? ¿Qué le va? Pero no está bueno Y a la gente en su casa le pasa lo mismo Va improvisando con lo que tiene Y va creando un plato Vos mismo podés ser un gran creador Entonces Mirá, Juan El calor te está matando, ¿no? Yo ya estoy Yo ya estoy más allá del bien Y del mal Entonces Lo supimos siempre, Juanito A ver si nos entendemos Mirá lo que es esto, Juan Dejás un poquito Dejás un poquito Que se empieza El cubito a caer Cuando están todos los comensales en la mesa Llevas esto Oh Oh, mirá lo que es Te servís un poco de ensalada Y después vas cortando tajadas de este pan de campo Espectacular ¿Vos viste que recién detrás de cámara nos hacían así? Vamos con las alitas Vamos con las alitas Vamos, vamos Bueno Alitas barbacoa Fácil y súper económica Las alitas son muy económicas Y se compran en cantidad ¿Qué hacemos con las alitas? Muchas gracias, César Esto es fácil Ahí te lo explico rápido Vamos a agarrar una que no esté abierta Lo que yo hago es Esto está Ahí está Bueno, acá a veces te viene el espolón Ese obviamente se lo tenés que retirar Lo retiraste Hace de cuenta que viene acá Que está acá Yo lo que hago es lo siguiente Agarrate un tenedor porque vas a pinchar Juanito A vos andá pinchándola Que yo le explico para qué A vos andá pinchándola Pipipipipipi Lo que haces con las alitas Lo que haces con las alitas es muy sencillo Cortás al medio Ahí Acá hay dos huesos que se unen por un cartílago Vos tenés que ir directamente al centro Al cartílago Entonces no te ofrece resistencia Vas ahí Es como salió fácil Y lo cortás Yo suelo sacarle este cuerito Se lo saco Ahí está Y si hay uno de este lado También Bien, Juan Todos los excesos de grasa En realidad las alitas parecen grasosas Pero no tienen grasa Si el pollo es bueno No tiene por qué tener grasa Y es súper, súper sabroso Y con unos poncos mango Tenés 200 millones de alitas Exactamente Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo Juanito, mejor dicho? Cuando tenés las alitas así Las pinchás bien ¿Por qué las pinchás bien? ¿Por qué? Dale duro, eh Porque quiero que penetre bien Toda la marinada La marinada en este caso Va a ser una barbacoa Y te la voy a hacer rápidamente Voy a agarrar un bolsito Son riquísimas, Juan Las alitas son riquísimas Acá, jugá con las proporciones Jugá con los sabores Yo voy a agarrar una cuchara Como se dice en el término futbolero Tira caños Cambios de frente Gambeta Eso, vos me entendés Descubrí tu propio sabor Esa es la idea ¿Qué tengo por acá? Voy a olerlo Yo creo que esto es jengibre Ah, jengibre Jengibre rallado Qué rico que es Una cucharadita de jengibre Le viene bien Si no tenés, no pasa nada Y viene bien también para el verano Porque es afrodisíaco, eh Es un ratito que te da Juanito ¿Y por qué para el verano? Y el invierno En el invierno te metés a dormir Es el calor ¿Sabés que el calor? El calor lo está poniendo loco este, ¿no? ¿Qué tengo acá? Ajo rallado En la edad media fue prohibido Porque era afrodisíaco Sí, sí, sí Un poco de historia no viene mal Eso, eso Ahí está Historia con Juanito Ferrara Muy bien Este... Jengibre Ajo rallado Qué combinación, eh Impresionante Le vamos a poner acá Pimentón Venimos pinchando la... Dulce Si querés ponerle a lo modo, ponele Orégano seco Bastante Yo le voy a poner dos cucharadas Siempre lo refriego bien Sí Ahí está Orégano seco Un poquito de comino Un poquito a gusto No mucho acá, de comino Un poquito de comino Bien Un poco de azúcar negra Le va muy bien No es obligatorio Pero vos ponele un poquito Dos cucharadas está bien Salió en bloque Pero son dos cucharadas ¿Qué tengo acá? Salsa inglesa Le da un toque cárnico Intenso, importante ¿Viene de Inglaterra? Sí, viene de Inglaterra Pero se hace en todo el mundo Dos cucharadas está bien Siempre todo esto De lo que más te guste Un poco más Si no tenés esa inglesa No le ponés No le ponés Dos No nos vamos a complicar hoy domingo Veranito Si no tenés No le ponés Tres cucharadas de ketchup Bien dicho, eh Tres Tres de puré de tomate Siempre hago esto, eh Dos De mostaza Qué gusto que van a tener Esta salida Sí, sí, Juan Sí, Juan ¿Qué tengo acá? Yo tengo que mirar todo Vinagre de vino Dos cucharadas de vinagre de vino No más, eh Acá creo que hay miel Acá hay miel Miel Una cucharada de miel No más porque ya le pusiste azúcar negra Te puede quedar demasiado dulce Eso es todo Un poco de ají molido Ya lo tenemos ¿Y sabés qué le vamos a agregar? Esto es un agregado mío Vamos a poner esta salsa Que proviene de una zona de México Llamada Tabasco Pues La salsa está buenísima Tú no sabes lo que es esta salsa, eh Se pica Ay, ay, ay Bueno Pica mucho Esta es nuestra barbacoa Eso es suficiente Si es que le voy a poner un poquito más De salsa inglesa Ahí está Vas a ver que te queda medio marroncita No sabes los aromas que están viniendo Meté todas las salitas acá, por favor Pero, ¿cómo no, Juan? Y ahora vamos a empezar a ensartar Un trinche choricero Porque lo podés hacer directo a la parrilla Pero lo vamos a hacer Entre dos ladrillos Las Las pinchamos previamente ¿Te acordás? No, las alitas, perfecto Ahí va ¿Sabés por qué hago esto, Juancho? Sí Porque ¿Por qué lo hacemos entre los ladrillos? Porque no quiero que Los fierros me quemen la barbacoa Si la vas a hacer directamente A los fierros, a la parrilla Primero dorá bien las alitas Y pintalas a último momento Pero te van a quedar Con un poquito menos de sabor Está bueno Trinche choricero Venga Y vos Impresionante, Juan Ahí, guarda No te... Tené cuidado en tu casa Hacelo despacito Hacelo despacito Atento Atento Estos son medio anchos Estos son medio anchos No, no, está bien, está bien El tema es que Son chiquitas las alitas Entran perfecto Ahí Vos vas poniendo por lo menos 5 ¿Cuántos comensales tenés en tu casa? 7, 8 Vas metiendo 6, 7, 8 alitas Y van saliendo Exactamente 6, 7, 8 alitas Va perfecto 6, 7, 8 Y bueno Saludos muchachos Saludos Saludos Cuando quieran se pasan a comer algo por acá Bueno, ahí está Tenemos 6 ya Está perfecto Este está buenísimo Tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6 Directamente entre ladrillos Vamos para allá Vamos, vamos Lindo para acá Mirá, estas las di vuelta Mirá lo que es esto Te quedas como laqueado ¿Qué ponés? Dos ladrillos Ahí, al lado de tu parrilla Dos ladrillos Ya te lo mostré muchas veces Pero te lo vuelvo a mostrar Brazas abajo Y ponés ahí a que se vaya cocinando tranquilo Está más o menos a 10 centímetros Se va a cocinar rápido Tenés que estar bastante atento a esto Atento y atenta Porque sé que hay muchas mujeres Que están entrando en la parrilla poco a poco Y está muy bien Háganse dueñas de la parrilla Ustedes también Bueno, esto lo vamos a dorar bien de un lado Lo vas a dar vuelta Lo vas a dorar del otro Te va a quedar laqueado como esto Es súper, pero súper rico A último momento le pongo un poquito de sal Que creo que no le puse al adobo Y tenés estas alitas Con salsa barbacoa casera Compañero Impresionante A ver, a ver Me parece que es tiempo de la tortuguita Hay que dar la vuelta Me parece Hay que dar la vuelta ¿Qué dice usted? ¿Sabe que tiene razón? ¿Por qué le hay que dar la vuelta? Porque está doradita Mirá, mirá, mirá Y porque cuando la tocas por arriba acá Ya está calentita Entre ti y calentita Da la vuelta Vamos, Juan Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Acá vamos a poner una buena cantidad de chimichurri Se va a terminar de cocinar Y lo vamos a comer con vos Quedate ahí Nos vamos a un corte Y ya seguimos con más Cocineros Argentinos Vamos, vamos